bueno a todos chicos como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a enseñar y os voy a hablar un poquito todas las variedades de periquito que existen vale desde los periquitos más comunes que vamos a encontrar hasta las variedades más raras que existen pocos en el mundo estoy haciendo este vídeo principalmente porque me lo habéis pedido muchos suscriptores es un vídeo que lleva muchas horas de edición es un vídeo que lleva también muchas horas al recopilar toda la información bien explicar todo bien de manera que lo podáis entender todos y aunque no tengáis ningún conocimiento de variedades no pasa nada aquí en este vídeo os lo voy a explicar desde cero para que podáis aprender y sepáis cuando veáis un periquito decir la variedad que es vais a salir de aquí de este vídeo con eso vale sabiendo eso también no ver todas las variedades de periquito y si no aprendéis lo suficiente pues os podéis ver 23 veces este vídeo y aprenderéis entonces veréis que es un vídeo largo debido a la cantidad de información tan grande que he tenido que recoger me gustaría también que si os gusta este vídeo lo compartiese y le diéseis un like ya que lleva mucho trabajo detrás así que nada una vez dicho todo esto ya vamos a ir empezando en este caso vamos a tener que dividir en dos grandes grupos vamos a dividir en línea verde y línea azul en este caso la línea verde es la línea dominante y la línea azul es la recesiva que significa eso y esto va a ser van a ser dos palabras que voy a repetir bastante en este vídeo la línea dominante es aquella línea que si tú juntas una dominante y una recesiva la dominante es la que va a salir sí o sí y la recesiva no va a aparecer entonces si juntas un periquito verde y uno azul te van a salir verdes porque el verde es el color dominante así que una vez que ya sabemos que existen estos dos grandes grupos y sabemos más o menos cómo funcionan voy a pasar a explicar un poco más detalladamente cada grupo en la línea de color verde vale tenemos tres tipos vale tenemos el verde césped verde laurel y luego tenemos el verde oliva os voy a explicar en qué se diferencian aunque también estáis viendo aquí tres imágenes de cada color como podéis observar el verde césped es un verde que no tiene factor de oscuridad así que es un verde claro luego veis que el verde laurel tiene un factor de oscuridad por lo que es un tono un poco más fuerte y más oscuro y ya veis luego que el verde oliva perdón es un tono muy oscuro vale porque tiene dos factores de oscuridad y como veis es bastante oscuro ya veis que es más opaco en cambio si miráis el verde césped pues lo veis perfectamente que es un periquito verde más vivo por así decirlo el color y el del verde oliva es más apagado en el caso de la línea azul vendría siendo algo bastante parecido tenemos el azul cielo el azul cobalto y tenemos el malva entonces es exactamente lo mismo los factores de oscuridad en el azul cielo no tenemos factores de oscuridad en el azul cobalto veis que tenemos un factor de oscuridad en el azul malva tenemos dos factores de oscuridad en este caso se ve exactamente igual que el otro como el azul cielo es ese azul claro obviamente un azul cielo vale de toda la vida luego el azul cobalto veis que ya es un tono un poco más fuerte y luego veis el tono malva que es prácticamente que parece gris vale y lo podéis observar en la imagen está que ya parece gris aparte de lo que os he mencionado antes que eran todos factores de oscuridad que ponían a hacer que nuestro periquito fuese más claro más oscuro que eso no es algo tampoco demasiado relevante también vamos a tener otros factores vale en este caso tenemos también el factor gris y el violeta vale que como veis pues en los periquitos que son de color azul pueden dar dos tonalidades muy chulas vale ese azul como violeta bastante chulo y pueden también salir de color gris que son preciosos ahora vamos a centrarnos un poquito más en el tema de las ondulaciones que tienen por el cuerpo vale aquí ahora mismo estamos viendo en pantalla otras tres imágenes que son periquitos clásicos opalinos o canela os voy a explicar bueno luego hay más variedades de tipos de alas de periquitos ondulaciones y todo pero estas tres van a ser las iniciales para ir empezando poco a poco ya os como os he comentado antes es un vídeo que se va a extender muchísimo así que no os preocupéis vale como podéis observar y aquí tenemos vale el clásico el periquito clásico que es el que está a la izquierda como podéis ver tiene las ondulaciones normales bien marcadas la cabeza igual y las los puntitos de la cara también los tiene bien marcados vale es algo importante fijarse en todo esto luego podemos observar los opalinos ya son diferentes vale como podéis observar si comparáis veréis que los opalinos tienen ya empiezan a tener esa forma de v en la cabeza ya no van a tener ondulaciones y como veis en la parte del torso no tienen esas especie de rayas negras si como si miráis la foto de arriba se ve que el periquito en la zona de la espalda sí que lo tiene con las rayas negras entero incluso por la zona cerca de la cabeza y en los opalinos podemos observar que no lo tienen en la cabeza y en la espalda prácticamente ni lo tienen vale y si tienen es muy poco y eso vendrían siendo los opalinos luego tenemos los canela que como podéis observar obviamente su nombre ya lo indica es como tener un periquito clásico con un tono más marrón más canela y son muy fáciles de reconocer este sí que no hace falta explicarlo demasiado porque es muy fácil ahora ya vamos a pasar a otra parte que son los desmelizados desmelenizados perdón y por como su nombre indica es por el tema de la melanina y todo eso vale aunque tampoco hace falta que sepáis mucho el tema para poder entenderlo así que no lo voy a explicar vamos a tener aquí cuatro grupos que son a las claras a las grises diluidos y full body los full body son bastante raros yo no he visto nunca ninguno en persona pero de igual manera os he comentado que os iba a explicar desde las variedades más comunes a las más raras que bueno para ir empezando como veis aquí a las claras vale como su nombre indica vale tienen esas es yo siempre digo que es parecido a un canela pero bastante más claras las alas como podéis observar es un tono grisáceo pálido más oscuro bueno más que oscuro no es un tono que es apagado vale como podéis observar aquí en las fotos tiene ese pues una especie de grisáceo que le da un tono muy apagado y tiene diferencia de las alas grises porque si observáis las fotos de arriba tenemos un periquito que es de color verde y como veis pues lo único que hace es esas manchas negras vale esas ondulaciones que tenemos en los periquitos clásicos en las alas claras no las tenemos y son muy flojitas las que tienen y como podéis observar en las alas grises sí que las tenemos entonces los alas grises yo por ejemplo los confundía bastante con los canela y es fácil confundirlos pero tenéis que fijaros bien porque los canela siempre van a tener pues ese tono más marroncito y como podéis observar aquí los alas grises vale tienen ese tono más grisáceo más fuerte y es también son bastante bonitos luego tenemos el tema de los diluidos que como podéis observar ya de estos yo sí que tengo alguno lo único que bueno en este vídeo quería explicaros todo con imágenes porque es que si os enseño todo en vídeo sería muy complicado además de que no tengo todas las variedades por eso os enseño imágenes pero bueno igual manera los diluidos como podéis observar pues como su nombre indica es como si su cuerpo podamos decir tuviesen pues todo ese tono apagado y diluido como si estuviese disuelto por así decirlo su color vale las sus sus manchitas estas de la cara son de color azul o gris claro y la verdad que es muy bonito vale y estos por ejemplo son recesivos vale así como dato curioso y luego tenemos ya los full body que como veis son bastante raros con las imágenes que se estoy colocando aquí en pantalla y es que estos son una mezcla de alas claras y alas grises entonces veis que son bastante raros la mezcla que hacen y es bastante bonita por lo menos a mí me parece vale entonces como podéis observar es la mezcla de alas claras y alas grises por lo general suele dar se suele dar en tonos azules no en tonos verdes pero bueno de igual manera como veis aquí os coloco una foto de un peliquito verde y un azul para que podáis ver como es un full body en los dos tonos pero bueno pasemos al siguiente como podéis observar ahora vamos a hablar sobre los perlados y aquí vamos a diferenciar en dos grupos vale vamos a diferenciar en perlados normales y perlados de doble factor vale va a ser bastante importante el saber diferenciarlos como podéis ver los perlados son fáciles de reconocer veis que tienen esas ondulaciones con un fondo en un color amarillo blanco y como veis son bastante bonitos o por lo menos a mi parecer vale si digo que muchos son bonitos es porque casi todos me parecen muy bonitos pero bueno de igual manera vale si que es cierto que los perlados son dominantes y esto cabe destacarlo así que siempre que mezcléis un peliquito pelado ya sea el normal o el doble factor os van a salir peliquitos de pelados vale porque es genética dominante entonces como podéis ver pues son fáciles de reconocer vale las alas de color blanco o amarillo con esas marcas negras que pueden marcarse más o pueden marcarse menos y luego tenemos los perlados de doble factor que yo conseguí sacar hace unos años un perlado de doble factor por desgracia no solo vivió durante mucho tiempo y terminó por morir no recuerdo muy bien de que pero si que me acuerdo que tuve un perlado de doble factor es más creo que ni siquiera había empezado en youtube por esa época pero bueno era un perlado de doble factor como el que estáis viendo en la foto de aquí a la izquierda vale bastante chulo como podéis observar y como veis en este caso su cuerpo es completamente amarillo o blanco vale también va a depender de como sean los padres pero tienen los ojos rojos luego veréis que vamos a hablar de los albinos y lutinos que son exactamente iguales que los perlados de doble factor pero con los ojos rojos en este caso perlado doble factor es un peliquito entero de color blanco o amarillo que tiene los ojos negros ahora vamos a hablar de los píos yo siempre que me preguntáis cual es mi variedad favorita siempre digo que son o los píos dominantes o los píos recesivos porque me encantan vale son muy bonitos y creo que son de mis variedades favoritas de igual manera vale vamos a tener que dividir en tres grupos píos dominantes recesivos y de collar como podéis ver va a ser fácil reconocirlos un pío dominante vale vamos a ver que es un pájaro que tiene bueno vamos a decir manchas por el cuerpo no es la palabra más adecuada pero bueno es una palabra que nos sirve para que lo podáis ver como podéis ver tienen manchas por todo el cuerpo puede que sean pues o más azules o más verdes o con más amarillo o con más blanco eso va a depender mucho vale y la diferencia del pío dominante y el pío recesivo vale tienen alguna que otra diferencia pero en el caso del pío dominante siempre que mezcléis un pío dominante con otra especie os van a salir píos dominantes con otra variedad mejor dicho os saldrán píos dominantes ya que es una mutación dominante y si juntáis píos recesivos os van a salir de la otra variedad probablemente o a lo mejor tenéis suerte y os sale un pío recesivo si lo juntáis con otra mutación recesiva pero por lo general sacar pío recesivo si no es con otra mutación recesiva es imposible porque es una mutación recesiva por lo que indica que como he explicado al inicio de este vídeo es una mutación que cuando la juntas con una dominante es la dominante la que va a salir y luego pues por último tendríamos estos píos de collar que como su nombre indica tienen pues una especie de collar en el cuello muy bonito por cierto también que yo de estos sí que he tenido alguno y creo que aún tengo alguno si no mal recuerdo creo que tengo un macho que es pío de collar ahora mismo no recuerdo bien pero bueno de igual manera como veis es muy chulo y eso hay un dato curioso vale y es que estos periquitos no suelen tener iris en los ojos ya sabéis lo que es el iris de ojo exactamente lo de los humanos pero no los pájaros igual y entonces si veis que vuestro periquito es como estos que estamos viendo aquí en la foto que tiene esa especie de collar en el cuello que el cuerpo es completamente o blanco o amarillo pues ya sabéis es un pío de collar y ya si no tiene el iris ya seguro que es un pío de collar ahora os hablaré de la mutación penas claras vale como podéis ver es lo mismo que un periquito clásico el que he explicado al inicio de este vídeo que si no lo recordáis muy bien podéis volver atrás en el vídeo y volvéis a este momento no pasa nada entonces esta mutación se llama penas claras es poco común no se suele ver vale yo no he visto ninguno en persona bueno creo que no he visto ninguno y es exactamente lo mismo que un periquito común pero tiene la punta de las alas como veis de color blanco o amarillo dependiendo del color bueno una tonalidad un tanto rara y poco común pero que de igual manera es bastante chulo ahora os hablaré sobre los claros de ojos negros antes he explicado que los perlados eran pues por así decirlo como un lutino o un albino pero que pues podrían tener pequeñas marcas vale y van a tener pequeñas marcas en sus alas que indican que es un perlado y eso se ve a simple vista y vosotros lo veréis cuando tengáis que decir la mutación de cualquier periquito o la variedad entonces en este caso los claros de ojos negros son exactamente osea es exactamente lo mismo que un albino o un lutino pero con los ojos negros vale no tienen ninguna marca por ejemplo los perlados de doble factor si que tenían pues esas marcas que nos indicaban que era un perlado pero los claros de ojos negros son exactamente iguales que los albinos o lutinos pero con la diferencia que tienen los ojos negros ahora os hablaré de un grupo que se llama inos vale es un nombre peculiar no que son los albinos lutinos vale esos dos grupos y yo si acaso añadiría también los marfiles vale que me acabo de acordar ahora que no lo he metido aquí en la lista pero de igual manera os lo digo yo porque se cual es esa mutación pero vamos no están aquí metidos los marfiles en la lista que estoy utilizando yo pero bueno de igual manera no pasa nada os lo comento así de forma rápida perdona me acabo de dar cuenta mientras grababa entonces nada son os los voy a ir explicando vale los albinos como veis son periquitos de color totalmente blanco con los ojos rojos vale y luego vale en los albinos veis que hay dos imágenes la imagen de la derecha que es un poquito amarilla vale un punto es como un albino bueno los albinos y lutinos vais a ver que tienen los ojos rojos eso ya nos indica que es albino o lutino luego veréis que los albinos que tengan ese tono amarillento pues son marfiles vale no son albinos son marfiles que es una mutación aparte luego tenemos también los lutinos que son los que son completamente amarillos con los ojos rojos estas tres mutaciones son muy fáciles de reconocer y son también muy comunes vale son mutaciones que prácticamente todos habremos visto bueno seguro que todos habéis visto alguna vez un periquito albino lutino o marfil los marfiles son un poco más raros pero de igual manera también los podéis encontrar no son difíciles entonces mi recomendación nunca mezcléis albino con albino lutino con lutino lutino con albino y lo mismo con marfil no los mezcléis entre ellos porque las crías salen con malformaciones vale apuntaros ese consejo y no lo hagáis nunca porque os lo digo por experiencia propia y es lo que hay que hacer no podéis mezclarlos porque al mezclar esos dos factores que hacen que tengan los ojos rojos las crías salen con muchos problemas ahora os hablé de un grupo llamado rostrales es un grupo vale que el nombre puede sonar raro pero si os pensáis un poco vale rostrales viene de rostro rostro es cara entonces obviamente ya ahí ya es mucho más fácil tenemos cara amarilla tipo 1, cara amarilla tipo 2 y tenemos cara dorada en este caso el cara amarilla tipo 1 vale como veis en estos periquitos tienen la cara amarilla pero muy poco es como que es un amarillo muy apagado un amarillo muy flojito un amarillo que no llega a cubrir toda la cara y que es muy muy suave y prácticamente ni se nota estos periquitos también se suele llamar cream face vale pero bueno le vamos a llamar cara amarilla que es más fácil luego tenemos cara amarilla tipo 2 que ya si que es un amarillo fuerte y un amarillo que va a cubrir toda la cara incluso puede que alguna zona de las alas un poquito vale como veis en la imagen de la izquierda se ve bastante bien que tiene pues esas alas negras con un tono un poco amarillento y en la imagen de la derecha de igual manera también se observa un poquito ese tono amarillo que es debido al cara amarilla tipo 2 y luego por último tenemos el cara dorada que es bueno un tanto rara esta mutación y como podéis ver vale estos periquitos son periquitos azules vale va a sonar muy raro pero que al tener cara amarilla se vuelven verdes es muy difícil de saber si es cara dorada y es una mutación muy muy rara yo no he visto nunca ninguna y es por así decirlo que son como periquitos de cara amarilla tipo 2 que deberían de ser azules pero que en verdad son verdes la verdad que esta mutación de cara dorada es demasiado rara de ver y no creo que lleguéis a tener nunca ninguno que sea cara dorada así que tampoco os hace falta saber mucho de esta mutación únicamente la he metido en la lista pues a modo de un poco de curiosidad y que supieseis todas las variedades de periquitos ahora una variedad que la verdad es bastante curiosa la variedad arcoiris voy a hacer un vídeo de aquí a poco en el canal hablando única y exclusivamente de esta variedad así que si queréis estar al tanto de esta variedad ya sabéis suscribiros al canal para estar al tanto de cuando suba este vídeo ya os digo que haré un vídeo sobre como sacar arcoiris y hablando un poco sobre esta mutación porque es un conjunto de varias mutaciones vale tienen que ser un periquito azul, más opalino, más rostral, más alas claras mezclar todo eso diréis bueno es fácil no, no es tan fácil y es más complicado de lo que parece así que tranquilos que sobre esta mutación vale ahí ya estáis viendo algunas imágenes vale pues haré un vídeo más a fondo para poder explicarla bien porque es una mutación que da mucho de que hablar ahora todo lo que voy a decir son variedades muy raras variedades que las voy a comentar muy por encima y que prácticamente os las voy a ir enseñando y ya está no voy a estar comentando mucho porque son variedades muy raras cuando digo muy raras es que estas variedades la probabilidad de que las veáis alguna vez en la vida va a ser muy rara y comprarlas y todo sale bastante caro de igual manera vale son variedades raras y difíciles de sacar por eso son tan caras pero os voy a ir explicando tenemos los Lacewing vais a ver que tienen nombres muy raros por lo general son nombres en inglés pero de igual manera los tenéis siempre escritos en la pantalla así que si mi pronunciación es mala perdonadme tenemos los Lacewing vale como podéis ver son raros a mi me recuerdan bastante a los diluidos como veis la imagen de la izquierda me recordaría a un diluido vale y en este caso es la mezcla de dos mutaciones que venían siendo los Inos ya sean Albino, Lutino, Marfil y un Periquito Canela esto no se a mi no me gustan mucho pero bueno de igual manera os los comento luego tenemos los Fallow que tienen las ondulaciones de un color gris o como marrón y tienen los ojos rojos eso ya en cuanto veáis que tienen los ojos rojos y que tienen pues esta tonalidad de las ondulaciones que son de color gris o como marrón pues ya sabéis que es un Fallow ahora os voy a hablar sobre los Antacite Antracita para los que lo queráis decir en español que así es como todos le decimos aquí en España Antracita aunque bueno lo decía también en inglés por si alguno quería saberlo también y como veis el color de su cuerpo es negro vale es como negruzco no llega a ser negro del todo eso es otra variedad aparte pero como veis es muy negro vale como veis fijaros el Periquito de la izquierda vale ese verde negruzco el de la derecha igual es un gris pero casi negro como veis es ese tono luego tenemos los Blackface que es esto si que he visto alguno como el de la imagen de la derecha como el de la izquierda no he visto ninguno ni siquiera sé si esta imagen es real yo creo que si vale lo único que el de la derecha como podéis ver si que he visto ya alguno y son bastante bonitos y como podéis ver las ondulaciones vale ocupan toda la cara del Periquito y por eso se llaman cara negra o Blackface como le queráis decir y la verdad que estos son cuanto menos curiosos luego tenemos los Periquitos Plumero que estos la verdad no son como tal una variedad son Periquitos con un problema genético que hace que sus plumas crezcan sin parar no pueden parar de crecer las plumas y crecen y crecen y crecen y crecen y crecen hasta que el Periquito no aguanta más y muere por desgracia estos Periquitos no llevan una vida larga y no se pueden reproducir Periquitos así vale salen muy de vez en cuando en algunas reproducciones y bueno estos Periquitos acaban por morir con el tiempo si no lo hacen en sus primeros días de vida luego tenemos por aquí los Periquitos Moñudos vale que son esos que tienen el moño que estos bueno están metidos dentro de varias raras pero son más comunes de ver y como veis son bastante chulos de estos si que he visto yo y como veis como su nombre indica tenemos moño y dentro de los moños hay también varias variedades que puede ser con el moño normal con el moño hacia atrás con el hacia delante con medio moño vale hay varios tipos vale tenemos crestado circular y semicircular luego tenemos el celestial japonés que estos son muy raros vale pero cuando digo muy raros son muy raros parece que estén despeinados resulta que a estos Periquitos las plumas de la zona de la espalda les nacen en sentido contrario entonces en vez de ir hacia abajo van hacia arriba y por eso son así de bonitos luego tenemos los Alphsiders vale los Alphsiders son también es una anomalía genética al igual que hemos hablado antes de los que no paraban de crecerle las plumas vale pues de igual manera hablamos de los Alphsiders vale antes hemos hablado de los Plumero vale que tienen varios nombres también pero hablando de los Alphsiders que son estos como veis para que lo pondáis básicamente entender vale es como si tenemos en un mismo huevo vale vamos a decirlo así tenemos dos embriones y luego esos dos embriones como que se juntan y acaban formando uno entonces estos Periquitos por lo general suelen ser estériles vale no pueden reproducirse y aunque lograseis reproducirlos esto no es una característica que se puede heredar o sea si tenéis un Periquito Alphsiders que es muy raro ya os digo vale porque es que es muy raro que pase eso en la naturaleza y que pues lo podéis comprar o que lo consigáis incluso solo verlo que algún colega vuestro lo tenga va a ser muy raro y ahora ya por último para terminar con el video de variedades tenemos los Clear Body estos Periquitos tienen una dilución en el cuerpo vale existen dos tipos vale que tenemos los Ashley Clear Body que estos casi no tienen esa decoloración y luego tenemos los que ya tienen toda la decoloración vale o dilución como le queráis decir y son los Texas Clear Body que estos si que he visto algunos son bastante chulos y molan bastante entonces nada aquí estáis viendo las imágenes estos tampoco creo que ya veis a ver nunca en persona ni que los tengáis así que bueno ahí los tenéis y bueno esto vendría siendo todo en el video de variedades o sea ha sido un video bastante largo un video como os he comentado que ha llevado muchas horas de trabajo detrás así que me gustaría que si podéis por favor apoyadlo con un like compartid el video con vuestros amigos dejad un comentario positivo o alguna cosilla si tenéis alguna duda también estaré encantado de responderos y nos vemos en un próximo video adiós